En el día de la comemoración de las víctimas del holocausto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, percibió una visita al nuevo rey de Arabia Saudita antes que la ceremonia fúnebre en Auschwitz, donde se han reunido los líderes de los principales países europeos. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el ministro de finanzas estadounidense, Jack Lew, mientras que el presidente fue a visitar en Ríada el nuevo rey de Arabia Saudita. El hecho ha provocado una ola de críticas en los medios, ya que, según su raya InfoWars, mientras Obama y el secretario de Estado John Kerry hacen amistad con un régimen que tiene un historial repugnante en materia de derechos humanos, no asisten al 70 aniversario de la liberación de Auschwitz, a la que asistieron casi todos los jefes de Estado europeos. El medio señala también que esa visita de tan solo cuatro horas para reunirse con el nuevo rey del país y presentar sus respetos al ampliamente percibido como un carnicero, el rey Abdullah, quien murió el pasado viernes, le costará a los contribuyentes de Estados Unidos un cuarto de mil en dólares. Otro medio The Washington Free Bacon, señala que el viaje de Obama para estrechar la mano al monarca saudí recién coronado, tiene un costo de cientos de miles de dólares en facturas de hoteles como Marriott, Radisson Blu y Ritz-Carlton, y en el alquiler de vehículos, a pesar de ser una visita tan fugaz. A su vez el analista Vladimir Adrianza opina que a Washington le debe preocupar la poca viabilidad que tienen para el mundo, los métodos de producción de hidrocarburos que han ocasionado la caída del crudo.